Vamos en vivo con la unidad móvil hasta Ciudad del Alto porque intentaron atracar una gasolinera. Más detalles con Cristian Zay. Así nos encontramos en la avenida estructurante acá en la zona Cribol, en la Ciudad del Alto. Y vamos a hablar en estos momentos con lo mayor, Lucas, que nos va a dar los pormenados de este operativo que ha durado durante toda la mañana. Y han logrado desbatar una banda que ha intentado ingresar a una chapería. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días. Buenos días, todos los días de Unitel. Este es un trapo que ha venido realizando el DASI a casi dos meses a raíz de una denuncia de un robo que sucedió hace dos meses. Es por esta razón que esta mañana se ha desplegado todo el grupo de inteligencia porque este grupo pensaba dar un golpe a una gasolinera esta mañana. Entonces se ha logrado desarticular y a mayores detalles va a dar nuestro señor comandante. ¿Cuántas personas detenidas en estos momentos? ¿Se sabe que hay armas de fuego también que han sido incautadas? Sí, tenemos armas de fuego y hasta el momento tenemos a tres personas aprendidas. Se ha trabajado durante la mañana. ¿Qué lugares se ha logrado ubicar para poder ingresar? Bueno, este es un trabajo comandante de dos meses de seguimiento y vigilancia que ha hecho el grupo DASI y ha rendido sus frutos hoy día con la aprehensión de estos sujetos. ¿Cuántas personas en el operativo? Bueno, como les digo, se han aprendido a tres sujetos. ¿Bolivianos ellos? Todos bolivianos. Todos bolivianos. ¿Dónde se los va a dirigir ahora? Se los va a dirigir a la FELCC para posteriormente coordinar con el Ministerio Público para tratar de, no tratar, sino aprender a esas personas. Perfecto, muchas gracias. El operativo dura toda la mañana prácticamente una cantidad importante de policías en este lugar. Nos encontramos en la vía estructurante. Como han podido ver hace un momento más, han logrado justamente ingresar a un lugar donde había chapa y pintura. Y bueno, han sido detenidos esas tres personas con armas de fuego.